Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Y ahora que se van acercando las fechas de las primeras comuniones de tantos niños y niñas que se están preparando con mucha ilusión, me contaba un padre de una de estas niñas que estaban hablando en la familia de qué regalo le iban a dar. Y entonces la abuela decía, pues le voy a regalar una medallita de la Virgen María. Y la niña escuchaba y le dijo, no, prefiero una medallita del niño Jesús. Dice, porque yo por las noches, después de rezar, hablo con el niño Jesús. Se quedaron todos un poco sorprendidos ante esa salida tan curiosa, tan llamativa. Y después, hablando con su padre, esta niña, que vio un poco la cara de asombro de los familiares al ver que hablaba con tanta confianza con Jesús, le dijo, papá, ¿y no será que a la Virgen le molesta que yo hable tanto con el niño Jesús y menos con ella? Y entonces el padre le dijo, no, no, hija mía, tú tranquila, contenta. Tú sigues hablando con el niño Jesús, que eso le gusta mucho a la Virgen. Y es que Jesús, ¿cómo te gusta que los niños te reciban? ¿Cómo te gusta a ti entrar en estas almas de estos niños tan dispuestos a la fe? Una inocencia tan grande que tienen, que no solo están hermosos y guapos por fuera, que se visten con esos trajes tan limpios y tan brillantes, sino que sus almas realmente te desean, Jesús. Y todos nos alegramos mucho ahora que se van acercando estas fechas de las primeras comuniones. Y es que esta niña hablaba contigo, Jesús. Esta niña, después de rezar sus oraciones, pues se dedicaba a hablar contigo, a estar contigo, a experimentar esa amistad, ese cariño que tenemos cuando hablamos contigo, como ahora Jesús, que hablamos y nos sentimos tan cerca de ti, nos sentimos acompañados por ti y sentimos tu presencia y decimos que a bien se está contigo, que a gusto estamos, que nos quedaremos aquí siempre a tu lado, junto a ti. Y es que es lo que le pasaba también a San Pablo. San Pablo en la lectura de hoy nos cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, lo contaba a los corintios, en lo que a mí toca, hermanos, cuando vine a vuestra ciudad para anunciaros el designio de Dios, no lo hice con alardes de elocuencia o de sabiduría. Y eso que San Pablo era un hombre sabio, un hombre que había sido formado en la escuela de Gamaliel, un hombre experto en la ley. Pero sigue diciendo, pues nunca entre vosotros me he preciado de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Fijaros, es lo que está diciendo San Pablo a sus hermanos los corintios, ¿no? Fijaros que mi sabiduría no procede de los libros, ni de la ley, ni de mis largos años de estudio, sino de mi conocimiento, mi amistad con Jesús. Soy experto en Jesús. Sigue diciendo, me presenté ante vosotros débil, asustado y temblando de miedo. Yo me imagino a San Pablo ahí, Jesús, hablando de ti, Jesús, y San Pablo estaba muerto de miedo, ¿no? Le temblaran las piernas porque no sabía bien qué decir, solo sabía una cosa, que te quería mucho, que te quiere mucho. Y eso es lo que manifestaba, el amor que te tiene Jesús. Es lo que transmitía a los que le escuchaban. Sigue diciendo San Pablo, mi palabra y mi predicación no consistían en sabios y persuasivos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu. Para que vuestra fe se fundara, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es saber a Jesús. Saber a Jesús. Experimentarte, Señor. Todo el que te experimenta, Jesús, pues habla de forma distinta porque no habla de oídas, no habla de lo que ha leído, de lo que conoce, no habla de su sabiduría, sino que habla de tu presencia, Jesús. Pues yo también quiero ser así, Señor, que te conozca no de oídas, sino de presencia. Que sea experto en ti, en tu compañía, en tu sabor, cuando te comulgo, en tu olor, olor a ti, el bon sodor Christi, que dice la teología. Es la presencia tuya, Jesús, que queremos tener cada vez que hablamos contigo en estos ratos de meditación. Es sentirte, vivirte, comerte en la Eucaristía, adorarte cuando te adoramos. Hace unos días estuve en unas jornadas de teología en una universidad y fue muy interesante. Vinieron a hablar teólogos de mucho nivel, de Italia, de otras partes de España. Y la verdad que las ponencias fueron muy hermosas y muy profundas. Uno sale encantado del gran bien que te hace la buena teología. Pero al volver a la parroquia, digamos flotando por los aires con tanta teología y tantas profundas reflexiones, al hablar con la gente sencilla, al meterme en el confesionario y escuchar a la gente, sus problemas, sus oraciones, y decía, ¿qué contraste? ¿Qué contraste? Porque la gente me habla de ti, Jesús, de lo que te cuenta, de lo que te pide, de lo que te da gracias, de cómo te siente, ¿no? Y veía y decía, esto es teología también. Esta gente quizás sencilla, pues no me sabría citar a Orígenes ni a Santo Tomás. Sin embargo, esta gente, ¿cómo sabe de ti? Son expertos en ti, en sentirte. Yo me sentía, decía, pues así te hablarían los apóstoles San Pablo y demás apóstoles evangelizadores. Así hablarían de ti, que habían experimentado tu presencia. Y eso es lo que contaban a sus compañeros y es lo que experimentaban siempre en el día a día hablarte de ti. Y no me refiero a que hay una distinción entre los teólogos y la fe sencilla de la gente, porque ambos participan de la misma fe. Unos la expresan quizás con términos más finos y delicados, y otros a lo mejor con palabras más a la pata a la llana, más cotidianas. Es la misma fe que se manifiesta. O sea, que no puede haber un teólogo, no puede haber un maestro, si no ha experimentado tu presencia, no puede reflexionar en la fe, si no ha sido tras una larga oración, tras una larga presencia tuya, un experimentar tu amor, Jesús. Porque tanto los libros como los testimonios de la gente, pues son siempre expresión de la experiencia de tu presencia. Como San Pablo, Jesús, yo también quiero ser experto en ti. Quiero hablar de ti, quiero hablar de lo que tú has hecho conmigo, lo que tú vives conmigo. También me acuerdo de Felipe, el eunuco, cuando se acercó a esa carroza, aquel eunuco de Etiopía, que volvía a su tierra y no entendía el profeta que leía. Y te acercaste, se acercó Felipe y le fue explicando sobre ti, Jesús. Pues pensaba que, a lo mejor, no sé qué explicación le daría Felipe, ¿no? Pero era una expresión vivida. No le daría una clase de exégesis de Biblia, sino que le contaría su experiencia con Jesús. Y le abriría la mente de esos textos de los profetas, según la experiencia y vida contigo, Jesús. Porque eso es lo que nos hace vivir la fe, la experiencia contigo, Jesús. Estos días leía también que un gran teólogo, Hans Urs von Balthasar, le escribía una carta al cardenal Ratzinger. Y se carteaban y contaban cosas, ¿no? Y Ratzinger recordaba que una de las expresiones que le había dicho ese gran amigo suyo, teólogo suizo, Balthasar, era, no hay que suponer a Dios, sino hay que anteponer a Dios. No darlo por supuesto, sino anteponer a Dios. Y eso le calaba muy hondo al Papa Emérito, Benedicto XVI, de que a Dios no tenemos que darlo por supuesto, sino anteponerlo. Dios es lo primero. En nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, Jesús, tú eres lo primero. Saberte, experimentarte, vivirte. Gracias, Jesús, por estar siempre, en cada momento, junto a mí, dándonos tu amor y tu presencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!